Estamos de regreso con más, con reggaetón en esta tarde del lunes con Flo, ¿cierto Caterin? Sí. Ella es nuestra invitada de esta tarde, bienvenida Caterin Granda. Qué gusto atenderte, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Ella es de Pari... ¿De Pari? Ideas. Ideas, para que digan, ¿no? Porque tiene ideas fantásticas para las fiestas infantiles y como les mencionamos en los titulares, pues vamos a aprender a hacer estas sorpresitas de los Minions, que son estos personajes que están súper de moda. Aquí están, miren, estos animalitos extraterrestres, no sé, son niños raros, ahí están. Y claro, la película y la escena fue esta semana que pasó y bueno, los niños están alborotados con todos estos personajes, ¿no? Sí, les encanta, les encanta la película, les encanta. Entonces yo les voy a enseñar a hacer una sorpresita, ¿ya? Así es, muy bien Caterin, entonces ahí están los Minions, miren. Y la verdad es que hay muchos artículos, puedes hacer invitaciones, la caja de sorpresas que vamos a aprender y también estas esferas para las decoraciones, ¿no? Sí. A ver, ¿pero qué necesitamos para hacer las sorpresas, mi querida? Para hacer las sorpresas necesitamos una cajita amarilla. Perfecto. De ahí cartulinas de color plateada, blanca, café y negra, ¿ya? Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es armar la caja, la caja viene así. Ya, perfecto. ¿Eso ya viene listo? Sí, ya viene así preparada, entonces aquí ya la tenemos armada, ¿no es cierto? Ok. Para la cartulina negra vamos a tomar, vamos a medir el espacio de la caja, que en este caso mide 10 centímetros. Ok. Por 4 centímetros de ancho, entonces tenemos así el pedacito de cartulina, ¿verdad? Ok. Ya. Lo que vamos a hacer es pegarla. Esta cartulina tiene que estar de largo en el ancho de nuestra cajita amarilla, ¿no? Tiene que cubrir toda la cajita amarilla, la parte frontal, ¿no? Para que así podamos hacer el ojito del niño. Muy bien, Katarick. ¿Y tenemos que ponerle goma, cualquier tipo de goma? Preferencia, tenemos que usar la silicón. Ah, ya, perfecto. Ya, podemos usar la fría para que las personas no se puedan quemar, ¿no? Ok. Ya, bueno. Eso sí, también la pistolita, ¿no? Que ahí las has traído. Hay unas también más pequeñas que las puedes tener en casa. Sí, la pistolita pega mucho más rápido, es mejor, pero a veces cuando recién vamos a empezar a hacer esto, es preferible usar la fría para no quemarse, ¿no? Para no quemarse, es verdad. Una vez que la tenemos así, ¿ya? Cogemos los círculos que ya los tengo previamente cortados. Más o menos, ¿de cuántos centímetros serán o en qué nos basamos o en qué molde? Ya, yo por lo general usé vasos, porque en todos los casos tenemos vasos, entonces tenemos vasos de diferentes tamaños, ¿sí? Y el círculo así lo podemos sacar de diferentes tamaños. Estos chiquitos son cortados a mano. Ajá, y te puede servir también unas moneditas, ¿no? Unas moneditas. Quizás que son más pequeñas, te puede servir de molde. Bueno, entonces vamos a empezar a pegar. Primero usamos la base de la cartulina plateada. Perfecto. Y el blanco va encima. Ok. Lo que vamos a formar es el ojo del niño, de esta forma. Oh, ya, qué chévere. Miren, ahí está. ¿Ya? El primer ojito. El primer ojito, la primera capa del ojito, ¿ya? Ok. Ok. Luego pegamos el color café. Uy, ya. Así, de esta forma, ¿no? Y ahí va quedando así, ¿no? Sí, va quedando así. Lo pegamos en el centro, ¿ya? Perfecto. Y de ahí viene el negro. Y el negro, por último. Uy, qué lindos son, ¿no? Divertidísimos. Estos minions de ocurridísimos. Ahí está. Mira, queremos darle algo de luz al ojo, porque así se ve como que un poquito triste. Podemos coger una perforadora y hacemos un huequito blanco. Otro circulito más pequeño. Sí, una perforadora es perfecta. Ya. Entonces pegamos. Eso va en el centro del ojo, en la parte negra. Ah, sí, miren, así. De esta forma. Tiene luz este ojito de minions, miren. Ah, ahí está. Ya hemos hecho el ojito. Severísimo, miren. Bello. Ok. Y una vez que tenemos el ojito, con la silicón caliente, ponemos un poquito así. En el centro. Y lo pegamos en el centro de nuestra caja. De esta forma. Oh, muy bien. Ahí está. Está re fácil. Mira, y tú mismo puedes hacerlo en casa, si ya se acerca la fiesta de tu niño o de tu niña, solo compras las cajitas que están listas y tú lo vas a decorar. Sí, las cajitas bien listas. Ahora, si queremos hacerle una boquita, podemos cortar así como una especie de una coma grande. Claro. Y le pegamos la boca. Perfecto. Son detallitos. Mira que Katherine te está ayudando para que tú lo puedas hacer fácil en casa. Lo puedes hacer incluso con tu familia. Un buen momento para reunirse y trabajar en las sorpresas de los niños. Sí, y aparte uno como madre se siente bien. Sí, qué lindo. Se siente bien hacerle las cosas a sus hijos. Sí, es diferente. Oye, Katherine, dime algo. ¿Dónde podemos encontrarte a la gente que esté interesada para que tú puedas ayudarles con todas estas cosas lindas? Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales como Party Ideas y Party Fiesta. Perfecto. Y ahorita nos hemos abierto un showroom en Souse 8. Ok. Ahí nos pueden encontrar. ¿Sí? Perfecto. Ahora les voy a enseñar a armar esta esfera, que también la esfera viene previamente ya hecha. Ay, eso me parece divina, ¿no? Y nos sirve para decorar. Oh, sí. Cuando, por ejemplo, lo puedes poner alrededor de la mesa principal o donde están las otras mesitas de los invitados. Correcto. Ahora vamos a la esfera. Ok. De esta forma. Bien lindo. Y luego cortamos cartulina negra que va alrededor de la esfera. Perfecto. Te la tengo. ¿Me ayudas por favor? Por supuesto. Ahí estoy yo ayudando a Catherine y entonces lo pegas, ¿no? Sí. Y pegamos al final. Lo fundamental aquí es la base que tiene que ser amarilla en todo. En todo. Porque recuerden que los Minions son amarillos. Así que la base es siempre amarilla y el negro que lo va en toda la parte del centro. Ya que tenemos la esfera pegada, bueno, aquí tenemos un ojo que es el mismo que hemos hecho para la cajita. Exacto. Y solamente la vamos a pegar en el centro de la esfera. Y aquí, mientras va Catherine pegándolo, aquí está listo. Por lo general, tapando la parte donde hemos unido la cartulina, ¿no? Ah, podemos hacerlo así solo con un ojo y también podemos hacerlo con los dos, ¿no? Correcto. Miren, lindo. Me encanta. Muy bien, Catherine. La verdad es que me ha gustado muchísimo todo lo que nos has enseñado. Ya saben, ustedes en casa lo pueden hacer con su familia y los chicos seguramente van a estar felices. Gracias, Catherine, por acompañarnos. Vamos con la nena. Gracias.